Ya, ah, ah, ya, es el lefty, ah, el pinche Sid, el pinche Mara, Remy González, perro. Salí re bueno pa' lo malo, y que le valga ya no esté cagando el palo. ¿Qué le interesa si a veces inhalo, exhalo? Esta es mi vida, ¿qué te importa si resbalo? Solo me paro, bueno pa' lo malo, y que le valga ya no esté cagando el palo. ¿Qué le interesa si a veces inhalo, exhalo? Esta es mi vida, ¿qué te importa si resbalo? Solo me paro. Ya, ya, y que le valga la verga a mi vida, porque no sabe nada de mi movida. Ni padre conoces, así que no siga, porque no interesa opinión jodida. Yo ya no presto, así que no pida, antes pendejo ya no hay cabida. Antes pa' abajo, hora de su vida, tenemos llena toda la guarida. Está todo lleno de puro cabrón, ya no sufrimos, cumplió la misión. Mamá no llora, por fin, qué chingón, que ya no teme por mi condición. Ahora no falta nunca pa'l avión, un buen gallito me siento campeón. Por las alturas, un nomaderón, una cajeta bien marihuanón. La calle huele a las sustancias de mi barrio, y huele bien pues nadie teme, sin días llegan los contrarios. No, 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 no En ellos tengo fe Bueno pa' lo malo Cuidando mis pasos por si me resbalo Vale verga lo que diga gente Porque sé que nada ha sido regalo No cago el palo, sigo derecho Que a veces quiero explotarme mi pecho Lo que yo he hecho, ya me lo han hecho Para juzgarme no tienen derecho A mí me vale lo que hablen Porque sé que todo se me está dando Y no me pienso parar Ya sé muy bien dónde ando Y a mí no me va a importar Hoy le recuerdo a Beliza Por mi gente me quitó la camisa Pa' mí que vayan y digan en misa No me interesa, yo sigo en chinguisa Yo sé que ya no los veré Viva su vida, que yo vivo bien Porque muchos ven que vas de su vida Y luego, luego te me dieran el pie Salir de bueno pa' lo malo Y que le valga ya no esté cagando el palo Que le interesa si a veces inhalo, exhalo Esta es mi vida, que te importa si resbalo Solo me paro, bueno pa' lo malo Y que le valga ya no esté cagando el palo Que le interesa si a veces inhalo, exhalo Esta es mi vida, que te importa si resbalo Solo me paro Que ya no anden cagando el palo Porque me respetan en la calle Pero festejan sin resbalo Porquería Ando sacando la melodía Este es dedicado el que dijo que no podía Vengo de la esquina leyéndole la cartilla Antes en el bar y era el que te la sentía Este les gripi de cortesía Tengo mi clavo por si la chuta me torcía Loca y marihuana como siempre les decía Quise cambiar pero veo que no se podía Me di cuenta que yo tengo el don de la juicía Es cada mejoría Pero sin dejar a María Respeto lo que quería Y la peria sola llegaría Me corté las alas Perdona a Dios por mis acciones malas Viviendo entre balas Pa' estar activo, marcas, luego inhala Salí re bueno pa' lo malo Les aviento duro cada tema igual que el palo No soy perfecto, todavía resbalo Escucho y observo No solo cago el palo Ya estoy metido, no tengo salida Yo andaba allá abajo pero el mundo gira No quiero aplicar la mesa o la movida Me valen madre los putos que me tiran En la trocona por toda la avenida Pa' que piso el freno si voy de subida Toca lo mío, le amago la vida Yo aprendo en cada batalla perdida Yo no me arrepiento carnal La balancia se me da Nadie vino a regalarme el talento pa' cantar No fue la suerte ni el azar Antes toqué piano pero en la federal No más ahí no canté Ni llegando a la penal Me la aplicaron tantas veces por jugarle al bueno De motivos ahora estoy lleno Salí de bueno pa' lo malo Y que le valga ya no esté cagando el palo Que le interesa si a veces hinalo exhalo Esta es mi vida, que te importa si resbalo Solo me paro Bueno pa' lo malo Y que le valga ya no esté cagando el palo Que le interesa si a veces hinalo exhalo Esta es mi vida, que te importa si resbalo Solo me paro Si, somos más locos que su party Fue su bitch La gente Niña Maratita Reparese Paragables del proyecto